Todos tenemos ambiciones y sueños, ¿verdad? Comprar un carro nuevo, tener vacaciones de ensueño, tener un propio negocio, pero a veces necesitamos un poco de apoyo financiero. Esta es una aplicación móvil segura que ofrece préstamos a personas como tú y como yo. Gileadio es el papel interminable en las largas listas de espera en el banco. Para solicitar un préstamo lo puedes hacer desde la comodidad de tu smartphone. La aplicación es fácil de usar y el procedimiento es muy sencillo. Únicamente basta que rellenes algunos datos básicos y tendrás acceso instantáneo a tu préstamo. Descarga la aplicación y experimenta el poder de la libertad financiera.